Señor Ministro de Turismo, el señor Laurentino Cortizo, presidente de Panamá. Al lado izquierdo usted va a ver un basurero enorme. Voy con un grupo de turistas. Acá vamos en el bus y mire el basurero que hay. Es una pena mostrar esto a nuestro país y que todos los visitantes vean este basurero que tienen aquí. Hay que hablar con el ministro de turismo, con el representante de esta área, de Caimitillo, para que este basurero desaparezca. Señor presidente, si usted traiera un ministro o un presidente para esta área, creo que a usted le daría pena que este basurero lo viera esa persona. Señor ministro o señor director de turismo, debe hacer algo por esto acá. Esto es una vergüenza para nuestro país.